Música Hoy son las regiones de Colombia, las regiones naturales de Colombia. Colombia tiene cinco regiones naturales, región Caribe, región Pacífico, región Orinocía, región Antina y región Amazonia. La región Caribe geográficamente está ubicada al norte de Colombia y en la parte de arriba, todo lo que comprende el océano Atlántico o el mar Caribe. La región Pacífico está ubicada al occidente de Colombia, allá donde encontramos al Chocó, Valle del Cauca, Cauca. La región Orinocía es llamada también región de los llanos orientales. Es una región que se caracteriza por ser muy plaga y por ser muy apta para la ganadería. En la región Andina, es la región que comprende el centro de Colombia, a la cual pertenecemos nosotros los jundinamarqueses. Y por último tenemos la región Amazonía, que es la que está ubicada en la última parte del mapa de Colombia, donde sobresale el departamento de Colombia y se caracteriza porque la gran mayoría de sus habitantes son indígenas.